Tu eres la rueda Rodarás porque este es tu destino Y me consideras nadie que te detenga Quise pararte, pero iba sin frenos Y tus rodas me hicieron pelados Porque no quieres los caminos buenos Y agarras todo lo que hay en tu paso Yo resoñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Con mi papá como una más perdida Para que parar sin agarrar tu mundo Ninguna rueda me habría lastimado Y me pasaron de las más pesadas Pero tú digo que te he destrozado Porque no hiciste ninguna parada Yo que te tenía siempre a mi lado Y el día menos pesado Tú te me fuiste de mi lado Pero no hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Ninguna mujer a mi me había lastimado Pero contigo yo quedé destrozado Pero no hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Yo que soñaba con ser en tu vida El terminar de tus vueltas al mundo Que me iba a estar como una más perdida Pero no hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y te paraste Pero no me escuchabas Tú te querías ir con él Y de mi lado tú te alejabas Pero hay que barbaridad Y yo sin moverme del mismo lugar 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 Yo que a ti te daba Yo que a ti te daba Solita milena No supiste apreciar Y seguiste con tus rodadas Pero hay que barbaridad Y te levanta a mi chica Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Y yo sin moverme del mismo lugar Gracias.